Nosotros le hemos planteado que es una barbaridad pensar que este gobierno piense que todos los trabajadores estatales vamos a pasar todo un 20-21 sin ningún tipo de incremento salarial o de recomposición, más que incremento porque en realidad es una recomposición, siendo lo que ha aumentado la inflación porque serían ya dos años de sueldos congelados pensarse en ese escenario. Y la verdad que, se lo decíamos el otro día, rango 3 y 4, estamos complicados porque tenemos ese mes de deuda pero los compañeros de rango 1 y 2 también le están pasando muy mal con respecto a la inflación porque bueno, todos vamos al supermercado y vemos los que las cosas han aumentado. Así que en ese sentido hemos definido junto con las seis regionales, tuvimos reunión de consejo directivo, esta decisión fue tomada por todos y todas en realizar las jornadas de lucha mañana y pasado en toda la provincia reclamando por una respuesta concreta en cuanto a lo salarial, pero también repudiando la criminalización de la protesta porque tenemos varios compañeros y compañeras citados en el juzgado Comodoro Rivadavia por las luchas que hemos dado en años anteriores, ya sea 2018 o 2019.